El tren de la mañana llega ya sin ella Es solo un corazón con alma de metal En esa niebla gris que envuelve la ciudad Suba un cueza vacío, Laura sigue en mí Deseando respirar pienso que sigue aquí Ni la distancia no me puede dividir Tus corazones y un solo latir Quizás si tú piensas en mí Si a nadie tú quieres hablar Si tú te escondes como yo Yo sé todo y si te vas Pronto a la cama sin cenar Si aprietas fuerte contra ti La almohada y te echas a llorar No es nada fácil, la verdad Es imposible dividir así La vida de los dos Por eso espérame, cariño mío No es nada fácil, no es nada fácil, la verdad ¡Gracias!